Valorando la situación internacional y la necesidad de un alivio ya hoy a la familia costalicense, a las personas en cuanto a los pesos de los combustibles. Esta es una decisión que con el próximo gobierno hemos tomado, hemos adoptado y con la cual nos estamos comprometiendo. Pero al que le toca actuar en este momento es al gobierno actual. Y aquí lo dejo con los números. Básicamente las medidas que están ahí pueden generar la compensación suficiente para ese monto que se sacrifica por impuestos al combustible. Depende exactamente, depende mucho del mix de herramientas que se decide usar. Lo importante es, número uno, lo más caro es la inacción. Si hoy este país no toma acciones rápidas y contundentes, el costo económico y social se va a multiplicar crecientemente. Porque estas acciones que estamos proponiendo son para contener una crisis que va a ser muy grande si no se va a dar en unidad. Entonces, el menú de opciones tiene dos propósitos. Uno, definir con claridad que un objetivo del plan es la responsabilidad fiscal. Aquí no se puede gestionar ni decir que vamos a reducir los combustibles sin decir cómo. Por eso nosotros estamos ofreciendo el menú. Y en segundo lugar, que de ese menú sea el gobierno quien actualmente toma la decisión, porque es el gobierno el que tiene además la información más específica sobre cuánto puede recaudar en cada una de estas medidas. Es el gobierno quien tiene acceso a información que no tenemos los que estamos afuera. Y es el gobierno el que puede calibrar una fórmula que combine estas herramientas y que sea lo menos costosa para la economía. Pero reitero, lo más caro es no hacer nada. En este momento, las familias, las empresas, los productores están sufriendo muchísimo. Y lo que viene va a ser peor, porque el retoque acaba de anunciar que no solo estamos en los precios más altos, sino que viene otra alza. Y encima tenemos los aumentos trimestrales que corresponden por IPC. Y la inflación está comenzando a subir justamente por el aumento de los precios del combustible. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un círculo vicioso, un aumento en la inflación producto del aumento en los combustibles, que luego se retroalimenta con otro aumento en los combustibles para compensar ese aumento de la inflación. Entonces, estamos al frente de un proceso que puede ser muy gustoso para la sociedad. Y por eso necesitamos acciones. Ok, entonces no tienen un dato, digamos, aproximado tan siquiera. Nosotros podemos estimar datos, pero con la información desde afuera es más difícil, pero sí es muy claro de que con este mismo u otras medidas que se puedan tomar, se pueden compensar esos trescientos cincuenta millones de dólares, que siempre ya hablaban, dieciocho mil millones de dólares es el presupuesto. Una parte muy importante, por ejemplo, el gasto de interés, ahí se puede mejorar las condiciones de ese financiamiento.